Ollentes y televidentes de Cultural Noticias, hoy martes 6 de septiembre, jugamos la fecha 8 de la eliminatoria al Mundial Rusia 2018. En esta oportunidad Perú se va a enfrentar a nuestro hermano país de Ecuador. Y vamos a ver la opinión de los cazagrandinos al respecto. ¿A quién apoyan? ¿Continúan apoyando a nuestra selección? ¿Le tienen fe aún? ¿O es que ya están desilusionados? ¿Quién gana Perú-Ecuador? Ecuador, señorita. ¿Ya no creen Perú ya? No pasa nada, no pasa nada. Se ha perdido la fe ya. Ecuador gana 1 a 0. Señor, buenos días. Una consultita. ¿Quién gana hoy día? ¿Perú o Ecuador? Sí, ya. Ojalá que gane Perú. Pero, ¿ya no le tiene fe como antes? No, ya no, ya pija, ya con esto que está pasando, ya no veo. ¿Su marcador? 1 a 0, que gane, para que no estén desalentados, que gane 1 a 0, aunque sea. ¿Quién gana Perú-Ecuador? Perú. ¿Usted todavía cree en la selección? Claro, hay que creer hasta el último, como peruano, de corazón. ¿Cree que vamos a pasar este, vamos a llegar al Mundial? Claro, pero hay que hacer lo máximo, esfuerzos y más disciplina, mucha disciplina. A ver, ¿quién va a ganar para usted? Perú o Ecuador. 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 ¿Cuánto gana Ecuador? 2 a 0. ¿Por qué ya no creen en la selección? Porque ya ha demostrado bastante, hemos visto, como siempre confían, piensan esto, pero al final, al final siempre, al final siempre pierden. Ya no, ya no depende, así sea el mejor técnico que traen. Creo que es el espíritu mismo ya de, sí, eso debe ser, sí. ¿Quién gana, Perú o Ecuador? Perú. Perú. ¿Por qué cree todavía en la selección? Creo porque, por ser local, puede, por ser local puede ganar, pero... ¿Cree que vamos a llegar al Mundial a esta oportunidad? No, no creo. No, no, dudo, dudo, dudo que llegue al Mundial. ¿Qué le falta a la selección? ¿Mejor entrenador o mejores jugadores? No, jugadores, hay jugadores, hay para... lo que quiere es una selección abierta, para que vayan a entrenar a los muchachos ahí todos los días, pues. Entrenan cuando recién va a hacer el partido, entrenan. No puede, no puede, no puede haber tácticas, pues. ¿Quién gana, Perú o Ecuador? Ecuador va a ganar 2-0. ¿Por qué ya no creen en la selección? Con las pulas, jugamos bien y terminamos mal, como siempre. ¿No pasamos entonces al Mundial? No pasamos, una vez más, nos quedamos. ¿Quién gana, Perú o Ecuador? Ah, no sé, los dos son, igualitos son. ¿Igualitos son? ¿Ya no creen en la selección o sí creen todavía? Oye, no, ya no, ya no. Vamos a ir al Mundial una vez más, ya no. Deja de cada uno a su casa, Tomás. ¿Quién gana, Perú o Ecuador? Perú, Perú. ¿Por qué cree todavía en la selección? Perú, porque soy peruano. ¿Quién gana, Perú o Ecuador? Perú. ¿Por qué crees todavía, sigues creyendo en la selección? Porque se están esforzando y yo sé que va a ganar Perú. Mi esperanza está por Perú. ¿Ecuador? Perú. ¿Por qué todavía crees en la selección? Sí, aunque se juegan un poco, sí juegan bien, Tomás. ¿Se juegan bien? Sí. Pero ya no nos vamos al Mundial. No, pero lo importante es que se juegue un buen partido y que sigan jugando bien. Señorita, yo como peruanos quisiera que gane el Perú, como peruanos. Eso no va a mi palabra, señorita. Tal y como lo escucharon y lo vieron, hay algunas personas que todavía continúan con la esperanza, le tienen fe a la selección peruana, quien se enfrenta el día de hoy a las 9 y 15 de la noche en el Estadio Nacional en Lima contra Ecuador. Sin embargo, hay personas que ya le han perdido la fe, están muy enojados, son conscientes que ya no podemos pasar al Mundial e incluso se han animado a dar algunas recomendaciones como permitir que se jueguen diferentes personas, no solamente un mismo grupo conocido, sino que se le dé oportunidades a los jugadores jóvenes y también que este trabajo se realice desde los menores para tener promesas en el fútbol. Nosotros esperamos que a la selección le vaya bien, pero los resultados ya se conocerán después de este cotejo a las 9 y 15 de la noche.